La solidaridad y acción inmediata de los vecinos en el RIMAC fue clave para salvar la vida de esta mujer, quien presa del miedo no podía ni abrir la puerta de su habitación cuando las intensas llamas comenzaban a consumir el colchón. Con una escalera llegaron a la ventana del segundo piso y luego de romperla pudieron rescatar a la señora. Ella fue atendida de inmediato por los paramédicos, en tanto los bomberos procedían a aplacar el fuego que ya había consumido todo el dormitorio y amenazaba con expandirse. Los vecinos continuaron con la ayuda, retirando los muebles de la dueña de casa y también los artefactos para que estos no se perjudiquen o queden inservibles, debido a la gran cantidad de agua que se iba utilizando. El siniestro ocurrió a la altura de la cuadra 2 de la avenida conocida como Tarapacá. Varios enseres quedaron carbonizados, sin embargo, lo más importante, la vida de esta mujer fue salvada por la inmediatez y solidaridad de sus vecinos.